Así que esto es. Entonces, acá tenemos un pequeño repaso de la clase de hace dos semanas, casi dos semanas, y donde allá hemos visto lo que eran productos internos, que sería una manera de asociar un número a dos vectores, que tiene que ver con los largos de los vectores. Entonces, un producto interno clásico es que tomo dos vectores y sumo el producto de la misma componente, que era este caso de Rn. Tengo Rn, tengo X, Y, dos vectores, el producto interno es Y traspuesta X, que en realidad, bueno, sabe que eso es, te da el mismo resultado si escribo X traspuesta Y. Les imagino acá como matrices, matrices 1 por N, como una matriz muy especial, y traspuesta de una por la otra, hago el producto de línea por columna, que es una sola línea para X traspuesta y una sola columna para Y. Y esto es, es la suma de todos los elementos, X, Y, Y, Y. Y en el caso, si fueran con componentes complejas, o sea, si estoy en un espacio vectorial sobre C, que dice que el campo, los números que ocupo como escalares en este espacio vectorial son complejos, ahí hago Y estrella, Y estrella era el vector que en vez de ponerlo en forma de columna lo pongo en forma de línea, y después tomo el conjugado, el complejo conjugado, en vez de tomar el número mismo. Entonces acá ven que tiene la suma de X, Y por Y conjugado, que en realidad es lo mismo, si el número, si los componentes de los vectores son reales, me da lo mismo que arriba, porque el conjugado significa simplemente cambio el signo del número complejo, de la parte imaginaria del número complejo. Así que si no tiene parte imaginaria, da lo mismo cambiar el signo o no. Entonces como el producto de abajo es un caso más general del producto de arriba. Un caso donde puedo tomar números complejos, y en general entonces lo hemos visto lo que significa todo esto para un espacio vectorial V con coeficientes números complejos, pero también podría, si quiero hacer todo con números reales, puedo sustituir el rol de números complejos con números reales. Simplemente escribo con números complejos porque es un caso más general, porque los reales son especiales, unos especiales números complejos. Y la propiedad es que pedimos para una especie de operación, acá tengo una, simplemente ven una operación que asocia a dos vectores un número, y esto lo llamo producto interno, si valen estas propiedades. O sea, uno es que si intercambio la posición de i y x, y la, en vez de i x, digamos, si en vez de x y considero i x, entonces el resultado, el número asociado a la pareja invertida, es el conjugado del número asociado a la pareja no invertida. Y después tenía esta propiedad de linealidad, esto es que pasa con intercambiar x y, acá tenía una propiedad de linealidad, en la primera posición, en la primera variable, si puedo imaginar que x y y son como variables, que aplico mi función de dos variables, que son dos vectores, y me da un número. Entonces, como una linealidad en la primera variable, si aplico mi función, que sería el producto interno, a alfa x más beta i, i a z, es igual a alfa aplicar el producto interno a xz, más beta aplicándolo a iz. Y después, la linealidad, acá tengo unas propiedades que me dicen que mi producto tiene que ver con algo como un largo de vectores, o sea, por lo menos si lo aplico al mismo vector, es positivo, esto es, no sé cómo llamarla, positividad, aunque significa que es positivo solo cuando aplico dos veces al mismo vector, no es que siempre me da un número positivo, puedo tomar también valores negativos, o sea, otra vez es cuando tengo dos vectores distintos. Y después, el último, me dice que este número positivo del punto 3, cuando aplico a xx mi producto interno, solo da cero cuando el vector mismo era cero, y esto se llama que no es de género, o sea, que no me da cero entre un vector no cero, producto interno con sí mismo, no me da un número estrictamente positivo si x no es cero. Entonces, eso no es de generación. No es de género. Y esto lo hemos, son definiciones, y uno puede verificar que todas estas propiedades 1, 4 están satisfechas por los ejemplos de la parte de arriba. Y así que estos son los ejemplos principales de esto. Y después hemos visto en la clase precedente otros ejemplos con matrices, si los espacios vectoriales considerados, V, es un espacio de matrices, o sea, puedo definir algo que satisface, una función que satisface estas propiedades, para parejas de matrices, o de polinomios, hemos visto también. Y antes de continuar, y digamos la primera parte de la clase, se trata de ver consecuencias de estas propiedades, y habituarnos a ocuparlas. Entonces nos vamos siempre a poner en el cuadro general de acá, entonces vamos a considerar un espacio vectorial V, con escalares que son números complejos la mayoría del tiempo, o reales si es que lo especifico en detalle, y después consideramos un producto interno sobre este espacio, digamos, general, y, o sea, una función que satisface las propiedades 1, 4. Y ahí vamos a ver, primero, una propiedad es un ejercicio, digamos, como una especie de ejercicio, de ver qué pasa en un ocaso sencillo, o sea, ¿qué pasa? Nosotros sabemos, si se fijan, en la propiedad 2, sabemos que lo que pasa cuando en el primer, en la primera variable de mi función de dos variables, que sería el producto interno, hago una combinación lineal, ya, tomo un alfa, que sería un escalar, o sea, un número complejo, multiplicado por el vector X, más beta, otro número complejo, multiplicado por el vector Y, y veo que, y sé que me da, esto es una propiedad que estamos asumiendo, y, pero, sigue de todas esas propiedades, propiedades 1, en realidad solo 1 y 2, con las propiedades 1 y 2, puedo encontrar lo que me vale, qué pasa cuando hago la combinación lineal en el segundo, en la segunda variable, ya, en vez que ponerlo acá, una combinación lineal, de dos vectores, la pongo en la segunda variable, ya, entonces, acá yo puedo, para ver qué me da esto, en simplificar, digamos, la fórmula, puedo aplicar la propiedad 1, que me dice que esto es igual a, intercambiar los vectores, las posiciones, y poner un conjugado encima, o sea, el número asociado a, los vectores en ese orden, es igual al conjugado del, del número complejo que, mi producto escalar asocia a los vectores en el otro orden, ya, esto aplicando la propiedad 1, ya, y ahora que tengo, tengo acá una expresión, con una combinación lineal, en el primer lugar, puedo aplicar la propiedad 2, ya, ya, aplico la propiedad 2, a lo que está abajo de la, de la línea de conjugado, ya, o sea, por la propiedad 2, obtengo que esto es igual a, conjugado de, alfa, y, x, más beta, zx, ya, si están de acuerdo, no, si no, si alguna cosa no, no están de acuerdo, levante la mano, y vamos a, a, a hablarlo, ya, entonces, esto es la primera parte, y acá, lo que tengo son dos números complejos, ya, no le voy a poner más líneas para no confundir, el conjugado de una suma de números complejos, es la suma de los conjugados, ya, entonces acá, esto es igual a, alfa, por, xy, más beta, por, z, ah, no, perdón, alfa, y, x, más beta, por z, x, ya, apliqué el facto que, dado que, alfa, por, y, x, es un número complejo, beta, por, y, es un número complejo, conjugado de suma de números complejos, es la suma de los conjugados, y lo mismo lo tengo para los productos, ya, es igual a, alfa, al producto del conjugado de alfa, por el conjugado de, y, x, y, más, conjugado de beta, por el conjugado de zx, de nuevo, propiedades de, de números complejos, qué pasa, con los conjugados, ya, y, 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 acá, puedo aplicar de nuevo el punto uno, ya, al revés, ya, entonces, sé que el conjugado de, x, producto, y, x, es, el producto de, x, en el otro orden, ya, esto es igual a, x, y, ya, y acá también uno podría acordarse, que vale que, si aplico, si z es un número complejo, a más i beta, ya, a más i b, z conjugado es, a menos i b, y z, si lo conjugo dos veces, ya, esto significa que cambié el signo de nuevo, entonces, a más i b, ya, o sea, conjugar dos veces, me, me da, el mismo valor inicial, ya, y un poco, esto es, una manera, ya, si, aplicando que, conjugar de nuevo este, el número complejo, me da el valor sin poner conjugación, ya, entonces, esto sería, el punto uno me dice que esto es igual a conjugar dos veces, pero da lo mismo no conjugarlo, ya, y me da igual a esto, y más beta conjugado por x, z, ya, ok, y entonces, esto es lo que, lo que encontramos, es que, si hago combinaciones lineares por el otro lado, me salen los coeficientes, pero conjugados, ya, es como si fuera lineal, pero con, conjugado además en los coeficientes, así que, es un poco distinto lo que pasa, y, quizás el comentario que uno puede poner, es que si, tengo, coeficientes, en R, simplemente, alfa conjugado es igual a alfa, beta conjugado es igual a beta, y es lineal en la otra variable también, en la segunda variable también, también, esto es una abreviación de también. ¿Ya? ¿Ok? ¿Ok? Pero si tenemos números complejos, hace un poquito de diferencia, si hago combinaciones lineares, por un lado o por el otro, ¿Ya? Por un lado, por definición, me da exactamente lo mismo, y, si lo aplico a la segunda variable del producto interno, salen los coeficientes conjugados. Ok. Y la segunda parte que quería, que es más fácil, creo, es de ver cómo, que, vale 0x, ¿Ya? Si tomo un vector de ceros, y lo multiplico por x, ¿Ya tienen alguna idea de lo que me debe dar? Entonces, acá necesita ser igual a 0, ¿Ya? Esto es lo que me espero, ¿Ya? Que tomar el producto entre una cosa y x, debe ser igual a 0. ¿Y cómo lo podría obtener a partir de mis cuatro propiedades? ¿Ya? Entonces, mis cuatro propiedades, hay una de ellas, que es súper buena para demostrar esto, ¿Ya? Que sería, ¿Alguien quiere escribirlo? ¿Cuál es la propiedad que puedo aplicar acá? Para, para continuar. La propiedad cuatro, bueno, la propiedad cuatro, sí, tiene, te dice que algo es igual a 0, pero no se aplica directamente. Quizás, intentamos con lo que dice Montserrat, que es la propiedad 2, ¿Ya? Porque acá, la propiedad 2, acá yo puedo, en vez de esto, considerarlo que es igual a 0, puedo considerar que es 0 número, ¿Ya? Estos serían vectores, 0 número por 0 vector, también me da 0, ¿Ya? Porque es 0 veces el vector 0, ¿Ya? Entonces, por linearidad, esto es igual a 0, bueno, escribimos los, antes de aplicar la propiedad dots, para, por claridad, esto escribimos que es 0 por 0, como a X, ¿Ya? Y, o podría, o podría también escribirlo aún más, simpático, 0 por 0 más 0, quizás lo más fácil es así, 0 más 0X, hay varias maneras, digamos, para continuar, ¿Ya? Y, por linearidad, esto es igual a 0X, más 0X, ¿Ya? O sea, acá tengo un número real, un número complejo, alfa, y acá tengo alfa, y de nuevo alfa, ¿Ya? Y entonces, tengo que alfa es igual a 2 alfa, ¿Ya? Lo que implica que alfa es igual a 0, ¿Ya? El único número que es igual a su, a su doble, es 0, ¿Ya? Y puede hacerlo de varias maneras, digamos, pero eso es lo más, lo más sencillo, aplicando la propiedad 2, ¿Ya? Aplicamos la propiedad 2 acá, y entonces alfa es igual a 0, Y entonces, bueno, esto es una propiedad, digamos que uno después se puede jugar con las propiedades y obtener nuevas consecuencias, ¿Ya? Como, continuando con esto, y esto es exactamente en realidad lo que vamos a hacer, ¿Ya? Entonces partimos y vamos a ver un primer lema, ¿Ya? El lema que me dice, que si X es un vector, vamos a leer, si X es un vector en V, en un espacio vectorial como arriba, con producto interno, espacio con producto interno, entonces, X es igual a 0, si solo así, para todo vector Y, su producto interno con Y es igual a 0, ¿Ok? Entonces, para verificar que un vector es 0, puedo hacer todos los productos internos con todos los vectores del espacio, si todos esos son 0, mi vector es igual a 0, y viceversa, ¿Ya? Pues son equivalentes los dos enunciados, y ya hemos visto arriba que, perdón, primero, si X es igual a 0, entonces acá tengo 0 por Y, ¿Ya? Y 0 por Y, hemos visto en este ejercicio, el precedente que hemos hecho, que 0 por X o 0 por Y, siempre me da 0, ¿Ya? Entonces esto es, digamos, esta dirección ya la hemos descrita, hemos visto por qué, aplicando la propiedad 2, sigue que el vector 0, hace producto interno 0 con todo otro vector, cualquier otro vector, para la otra propiedad, para la otra dirección, perdón, suponamos de saber esto, ¿Ya? Suponamos de saber que X y es igual a 0 para cualquier Y. Y entonces yo lo que digo es que ayuda a tomar Y es igual a X, ¿Ya? Y acá tenemos entonces, XX, ¿Ya? En particular, un caso muy particular, es que vale que XX es igual a 0, ¿Ya? Y ahora se dan cuenta que la sugerencia de Vanya es correcta, ¿Ya? Lo de antes, de aplicar la propiedad 4, ¿Ya? Si aplico la propiedad 4, tengo XX es igual a 0, implica X es igual a 0, ¿Ya? XX igual a 0, implica que X es igual a 0, así que vale la otra implicación, ¿Ya? Hemos demostrado esta otra implicación, ¿Ok? Simplemente era suficiente seleccionar un buen vector que permite aplicar las propiedades, ¿Ok? ¿Está claro este lema, la demostración, ¿No? Uno, el ejemplo de antes, y segundo, elegir un Y particular y aplicar la propiedad 4. Ok, ahora podemos pasar al lema 2, que es un poco más, es como el lema 1, perdón, acá es que dice que es U, que no es U, es V, se escribe mal, escrito un poco raro el V. Y, ok, entonces, ahora el lema 2, tengo dos vectores, me dice, en el espacio V, como antes, todas las hipótesis como antes, y dice que vale que son iguales estos vectores, sí, y solamente sí, tienen el producto interno igual, aplicado a cualquier otro vector. Ah, Josefa, está confundida, digamos, por el facto, por, antes de pasar a esto, volvimos un poco acá, no se confundan, ¿Ya? Acá me dice, yo estoy asumiendo que vale esto, ¿Ya? Asumo la cosa general, acá en este punto, asumo que vale una cosa muy general, para todos los Y, y ahí, encuentro un Y en particular, que me ayuda para obtener la otra, ¿Ya? Esto lo sé, en la segunda parte de la demostración, lo sé, y quiero verificar esto, ¿Ya? Así que, elijo un Y en particular, dado que sé que vale para todo Y, elijo uno, sé la cosa general, no necesito demostrarla, ¿Ya? Elijo un X, y este X me permite obtener el otro lado, ¿Ya? Porque la otra implicación, era el ejercicio de antes, ¿Ya? Y ahora, el próximo lema, el próximo lema me dice, tengo dos vectores iguales, dos vectores son iguales, sí y solamente sí, para todo vector, tiene el mismo producto interno con ese vector, ¿Ya? Para todo Y, el producto interno con Y, es igual para los dos, ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, todos esos lemas son del tipo, ¿Ya? Tengo o una información sobre un vector, o sea, una, un elemento más complicado que un número, y después, el producto interno, me asocia números a vectores, ¿Ya? Que son elementos sencillos los números, y entonces, saber igualdad de vectores, es equivalente a saber, el, igualdad de números, pero para todo, con un poco más de información, o sea, que debe ser para todos los, las selecciones de Y, ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, la información a la derecha y a la izquierda, son como, balanceadas, ¿Ya? Por un lado, tengo un vector que es algo más complicado, que es igual a otro vector, y por el otro, número igual a número, pero, con varias selecciones del Y, ¿Qué es el vector? ¿Ya? Esto es el, son las equivalencias, y una equivalencia es clara, ¿Ya? Si acá, en el producto interno, pongo dos veces la misma cosa, ¿Ya? Si tengo que, si yo sé que X es igual a X segundo, entonces, si aplico el producto escalar, con cualquier vector, me debe dar la misma cosa, no puede, no tiene elección, ¿Ya? Entonces, la primera implicación es como, obvia, clara. La segunda, es la más interesante, es decir, que, suponiendo de saber que, hago el producto interno, con cualquier número, y me da el mismo valor, como de esto, deduco que, los vectores iniciales, eran iguales, ¿Ya? Y acá de nuevo, se trata de, jugar un poco, con las, con las, propiedades, y les pido, ¿Cuál sería, la elección de X, que me permite de aplicar el lema 1? ¿Ya? Entonces, el lema 1 me dice, me permite de verificar X igual a cero, mientras que ahora, necesito verificar, X primo es igual a X segundo, ¿Ya? Un poco más complicada la igualdad, pero la parte a la derecha es lo mismo, es para todo Y, producto escalar, algo, ¿Ya? Para todo Y, producto escalar, ¿Ya? Entonces, ¿Cómo puedo encontrar esto? Yo digo que acá, es, es útil tomar, X es igual, por ejemplo, X primo menos X dos, ¿Ya? Y si se dan cuenta, por el lema 1, me dice que, X primo menos X dos, es igual a cero, si, solamente si, para todo Y, en vez, tengo que, X primo menos X segundo, Y, es igual a cero, ¿Ya? Y acá por linealidad, esto es lo mismo que decir, que X primo Y, menos, X segundo Y, es igual a cero, y esto, es lo mismo que, decir que, X primo Y, es igual a X segundo Y, ¿Ya? Y entonces, si se dan cuenta, aplicando, aplicando el lema 1, con, X es igual a X primo menos X segundo, obtengo la cosa, puedo verificarlo, ¿Ya? Porque ya sabía por el lema, que esto es igual a cero, es equivalente, a esta cosa es igual a cero, ¿Ya? Y esto, no es otra cosa, que una reescritura, del facto que, X es igual a X segundo, ¿Ya? Entonces, más o menos, el lema 2, el lema, ¿Cuál es? 2, es, equivalente al lema 1, aplicando, a un caso especial, ¿Ya? Y lo voy a poner, de un otro color acá, para no confundernos, no confundernos, creo que esto, permitía cambiar el color, ¿Ya? Ya lo pongo en este color, ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ahora sabemos, cómo verificar igualdades, bien, con productos escalares, cómo puedo verificar, igualdad de vectores, aplicando, producto escalar, y puedo aplicarlo, también a operadores, ¿Ya? Si digo, tomo dos operadores lineales, entre X y Y, y acá supongo que, y, tiene, producto interno, son dos espacios vectoriales, ¿Ya? Y Y tiene un producto interno, Entonces, ahora digo, si AXY, es igual a BXY, para todo X en X, y todo Y en Y, entonces, A es igual a B, ¿Ya? Entonces, se fijan, AX, acá tengo un X pequeño, acá, si lo aplico A, me da un AX, AX es un elemento de Y, ¿Ok? Y lo mismo con la B, ¿Ya? Entonces, puedo hacer el producto interno entre AX, y la Y, porque son dos elementos del espacio de llegada Y, ¿Ok? Y lo que, hoy, y lo que me dice el, el lema, es que, para verificar que los operadores son iguales, es suficiente saber, que AXY, me da lo mismo que aplicar B a X, y hacer el producto con Y, para todo X y todo Y, y entonces, ¿Ahora qué puedo aplicar? ¿Ya? Para tener, primer paso, es que yo quiero ver que, AX es igual a BX, para todo X, ¿Ya? ¿Qué puedo aplicar? Bueno, para verificar la igualdad, AX es igual a BX, para todo X, es suficiente saber que, tienen producto interno, igual, con cualquier Y, y esto es, si se fijan, esto es exactamente el lema 2, ¿Ya? El lema precedente, ¿Ya? ¿Por qué me dice el lema precedente? Que dos vectores son iguales, si tienen el mismo producto escalar, con cualquier vector, y, dado que, sé esto, significa que, significa que, cuando acá tengo X primo, y esto es X segundo, ¿Ya? Que es un elemento del espacio Y, entonces, sé que X es igual a, X primo, igual a X segundo, porque hace, el mismo producto escalar, con cualquier otro elemento, ¿Ya? Entonces, acá me dice que, X primo, es igual a X segundo, ¿Ya? Que sería, AX es igual a BX, porque es, X primo es AX, X segundo es BX. Entonces, aplicando el lema 2, obtengo, AX es igual a BX, y, bueno, creo que terminé, ¿No? Porque sigue que, A es igual a B, ¿Ya? Porque envía, cualquier elemento, A envía cualquier elemento X, en el mismo lugar, donde B enviaba este elemento de X. Entonces, A es igual a B. ¿Ok? Entonces, verificar, los tres lemas dicen, verificar, ¿Cómo se verifican igualdades, aplicando productos escalares, en vez que verificándola directamente? ¿Ya? Es, no puedo aplicar para, un vector igual a cero, para dos vectores, o para operadores, verificando todo, oye, no se escucha. ¿Hola? ¿Ahora se escucha? ¿Funciona ahora? Sí se escucha, pero suena como, algo de fondo. Ah. Como si fuera un ventilador, o algo así. Mi computador está haciendo un ventilador, está, tiene, este, pero, no sé, no sé, no sé, no sé, podría intentar, mi computador se calentó, no sé si tiene, a ver, si puedo, quizás, en el zoom de la, ahora puede, puede que funcione mejor, pero se, ¿me escuchan mejor, mejor ahora? Sí, ahora sí. Ok, conecté con el audio de la, eh, y, si quieren ver mi cara, deben poder, gallery view, creo, porque ahora tengo el, eh, audio desde, creo, desde otra cosa, no sé. Profe, se ve bien, y se escucha bien, dele nomás. Ok, le doy, ok. Entonces, ahora continúo, y terminamos con eso, y ahora era la parte de, podemos verificar igualdades, aplicando producto interno, y eso es, se terminó, y ahora pasamos, a la parte dos, que es la parte principal de la clase, que es, eh, la conexión entre normas, o entre, normas, no vamos a ver qué significa después, pero entre el largo de un vector, y, ah, el producto escalar, ¿ya? y para esto nos ayuda a ver un poco lo que pasaba con los números complejos, o con los vectores en el espacio, ¿ya? Entonces, la primera parte de este repaso, repaso de, creo, otros cursos que ustedes tuvieron, se trata prácticamente, nos acordamos cuál es el módulo, qué significa el módulo de un número complejo, ¿ya? Entonces, un número complejo, acá tengo, esto puedo considerar que es el plano complejo, ¿ya? Y acá tengo la parte imaginaria, y la parte real, de los números, de un número complejo, ¿ya? son como dos, dos coordenadas, que me dicen, de alguna manera, que los números complejos, son similares, a el plano, con dos coordenadas reales, ¿ya? ¿Se acuerdan de esto, ¿no? Y cualquier número complejo, si Z es igual a A más IB, entonces, puedo considerar que la coordenada A, es la coordenada real, eje horizontal, y la coordenada B, es la coordenada imaginaria, y tengo el número IB, que me mide la dirección, en el eje imaginario. Así que, un número complejo, es como un vector, en el espacio, de dos dimensiones reales, y el largo de este vector, es igual a la raíz de Z barra por Z, ¿ya? Esto es igual, si se acuerdan, es igual, sería, Z barra por Z, será, A menos IB, que multiplica, A más IB, ¿ya? Y es igual a raíz de, A cuadro, más B cuadro, ¿ya? Entonces, la raíz de A cuadro, más B cuadro, por el teorema de Pitágoras, es, acá tengo un lado A, un lado B, de este triángulo rectángulo, y el lado C, tiene largo, por el teorema de Pitágoras, igual a la, a la hipotenusa, que es raíz cuadrada de A cuadro, más B cuadro. Esto es como, teorema de Pitágoras. Y esto es una cosa que al mismo tiempo me permite hacer repaso de lo que pasa con números complejos, esta fórmula para números complejos, y al mismo tiempo, lo que pasa con números, con puntos en el plano real, o sea, vectores de dos coordenadas reales, ¿ya? La misma fórmula, si se dan cuenta, solamente la notación cambia, o sea, cada vez necesito tomar la primera coordenada al cuadrado, segunda coordenada al cuadrado, sumar, tomar la raíz. ¿ya? Eso se lo acuerdan, ¿no? Y después, ahora vamos a mirar, a la derecha, lo que pasa en R3, ¿ya? Y no voy a hacer un dibujo, porque es como, no me sale bien. Y en R3, de nuevo puedo encontrar el largo de un vector, X, si tengo un vector con coordenada ABC, puedo sumar A4 más B4 más C4, hacer la raíz, y me da su largo, ¿ya? Y se dan cuenta, esto es un producto escalar, ¿ya? Y lo hemos hablado un poco de esto, la clase precedente también. Tenemos, la suma de la componente al cuadrado, son X transpuesta X, donde X es ese vector que lo imagino como un vector columna, ¿ya? Línea por columna, me da A4 más B4 más C4, y si tomo su raíz, me da el largo del vector. Así que, tengo que el largo del vector, se conecta con el, producto escalar del vector con sí mismo, raíz cuadrada, Ok. Y ahora, antes de continuar, bueno, aquí las continuamos, la cosa que vamos a ver, es que, la desigualdad de Cauchy-Schwarz, ¿ok? Una desigualdad importante, que la forma, una, puedes escribirla en varias formas, ¿no? Pero, el concepto es un poco lo mismo, es que, si hago el producto, interno de dos vectores, no me puede dar un valor más largo, que el producto de los largos de los dos vectores, ¿ya? Entonces, vamos a escribirlo acá. La idea, ahora es que, el producto, lo voy a escribir en palabra, el producto, interno, de dos vectores, no es más largo, que, el producto, de largos, de los vectores. Esto es lo que me dice, la desigualdad de Cauchy-Schwarz, ¿ya? Entonces, si tomo el producto de X, Y, producto interno, esto es un número complejo, ¿ya? Entonces, si le pongo, solo esto es un número complejo, y si le pongo el módulo, me da un número real, positivo, ¿ya? Es un número entre cero, puede ser cero, pero, es entre cero y infinito. Esto es menor o igual, que, tamaño del primer vector, por el tamaño del segundo vector, ¿ya? y se da cuenta, lo importante en esta parte, es que comprendan, que esta de acá, es una reformulación, de lo de arriba, ¿ya? El producto de dos vectores, interno, producto interno de dos vectores, no es más largo, que el producto de los largos, que son dos números, de los vectores, ¿ya? Y acá lo escribo de nuevo, ¿ya? Está escrito de nuevo, ¿ya? Entonces, una manera de escribirlo, es, como antes, decir que, acá, tomo el módulo, del número complejo, que sería el producto de estos dos, interno de estos dos, menor o igual que los módulos, pero también me acuerdo, que, x, está definido, lo hemos definido, la clase precedente, está definido como raíz de, x, x, y, sabemos que es un número mayor o igual que cero, raíz de x, x, así que podemos tomar su raíz, ok, y, es igual a, raíz de y, y, así que, digamos, y esto de acá, es el módulo de un número, que sería la raíz de, el número conjugado, x, y, por x, y, ya, entonces, si se fijan, lo que está escrito acá abajo, es, como la raíz de la cosa escrita arriba, ya, entonces, x, y, conjugado, por x, y, ¿qué está pasando? perdón, x, y, conjugado, por x, y, menor o igual que x, y, ya, eso de otra manera, un poco más, digamos, detallada de escribir la misma cosa, ok, ¿está claro el enunciado? Creo que lo, hablé demasiado sobre eso, eh, ok, son dos formas equivalentes, ok, y, que me permite de, ah, acotar, de conectar con desigualdades, normas, y, productos escalares, o sea, normas que serían los largos de vectores, y productos escalares, ok, y, vamos a ver la demostración, ya, la demostración, hay varias demostraciones, yo voy a, ocupar una, ok, entonces, la cosa principal, y la puse en evidencia acá, es que uno, eh, es muy útil, mi estrategia, en esta estrategia, es muy útil mirar el, la norma de x menos t veces y, con t es un escalar, ok, y lo voy a hacer primero, cuando tomo números reales, eh, espacios vectoriales con, con escala, con coeficientes reales, donde los escalares son números reales, ok, entonces, esto es el primer caso, caso de espacios con, eh, componentes reales, y lo que sé, la cosa donde, desde donde parto, es que esto, es mayor o igual que cero, ya, primera cosa, esto es mayor o igual que cero, y segunda cosa, lo puedo, ah, desarrollar, ya, porque esto es igual a, x menos ti, x menos ti, ya, esto es la definición del, eh, lo que hemos visto también acá arriba, es la definición de la norma de x, o del largo de x, ok, y acá puedo aplicar la linealidad, y la linealidad la aplico con números reales, ya, o sea, eh, es un poco más sencilla, y si se fijan, puedo aplicar primero en una variable, y después en la otra, y me da, x, x menos ti, más, no, menos ti, por, x menos ti, no, perdón, menos ti, y, por, x menos ti, y, y acá continúo un poco, igual a, eh, x, x, menos t, x, y, menos ti, x, más t cuadro, y, ok, denme un momento, hacemos una pausa de cinco minutos, ya, y por mientras pueden pensar cómo pueden, cómo se podría continuar con esto, necesito hacer una pequeña pausa, ya, un momento, ok, perdón por la pausa, por, entonces, la, la primera cosa es que acá, esto tiene una forma muy particular, es igual a, eh, x al cuadrado, si se dan cuenta, x, x, y después, dado que tenemos coeficientes reales, en realidad, estas dos cosas son iguales, menos t, x, y, y, menos ti, x, entonces, sería menos dos, por t, por x, y, por ejemplo, ya, porque, x, y, es igual a, y, x, en los números, si tengo, si los productos escalares son reales, y tengo solo coeficientes reales, esto es, eh, igual a su conjugado, ya, que, esto es la propiedad, de, uno, del producto, interno, y, dado que estamos en R, es igual a, perdón, a y, 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 esto es igual a, x4, menos t, y, y, más, t4, y, cuadro, y, 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 lo que voy a, a mirar, es que, vamos a hacer como, esto lo decimos un poco más, con un color más fuerte, ya, entonces, acá, esto lo considero como si fuera un polinomio en la variable t, ya, un polinomio en t, y, vamos a mirar dónde alcanza su niño, tenemos el polinomio, eh, número, menos 2t por otro, menos t por 2, xy, que sería t por otro número, más t y cuadro, ya, y acá hay la, digamos, la, la parte de minimización que uno necesita mirar, ya, es, exactamente acá el resultado, digamos, auxiliario, entonces, ¿cuál es el mínimo en t, de un polinomio, de una función de segundo grado? Entonces, primera cosa es que, esta función ft, ya, f de t, es, puede ser una parábola, en, digamos, en la posición correcta, o una parábola al revés, ya, puede ser igual a esta curva azul, si a es mayor que cero, y la curva roja, si a es menor que cero, ya, se dan cuenta que la curva roja, esta no tiene mínimo, porque puede continuar hasta el infinito abajo, ya, entonces no puedo minimizar esta, pero la curva arriba, si tiene mínimo, y tiene mínimo exactamente, donde la derivada de la, eh, función, es igual a cero, ya, pequeño paréntesis de, minimización, ya, y después van a comprender por qué, por qué hacemos todo eso, y entonces, eh, hago derivada igual a cero, ya, acá, vuelvo acá, para encontrar el mínimo, encuentro, donde la derivada es cero, o sea, derivada de at, t cuadro, es dos a t, derivada de bt, es igual a b, c no existe, eh, o sea, si hago la derivada del c, eh, ¿por qué me hace esto? Uf, ok, si hago la derivada del c, se va, entonces, derivada igual a cero, corresponde a, dos a, t, más b, igual a cero, y encuentro que t es igual a menos b, sobre dos a, ok, y entonces, ¿cuál es la, el mínimo, esto era el caso general? Y acá el mínimo, ¿para cuál valor de t lo alcanzo? Bueno, simplemente necesito, eh, tener t es igual a menos b, que sería el coeficiente al medio, ¿ya? Que sería menos dos x y, eh, sobre dos a, ¿ya? Entonces, acá obtengo, t es igual a menos, eh, b sobre dos a, menos, eh, y lo voy a escribir directamente, por este otro lado, ¿ya? Acá, eh, en este cuadrito de acá, ¿ya? Entonces, menos b, sería menos dos por x y, ¿ya? Entonces, simplemente me queda x y, dividido por, eh, y cuadro. ¿Ok? ¿Todo, todo bien? Por ahora, o sea, no es muy claro lo que hacemos, pero sabemos que, si se fijan, ahora tenemos, esta cosa de acá, que es, la función f de t, igual a, x cuadro, menos, dos t, x y, más, t cuadro, creo que va como, un poco retrasado, porque, hace muy poquito, se escribió lo que había escrito antes del t, entonces, por eso, o a menos a mí me pasa eso, no sé si a los demás, como que les demoran a aparecer, lo que está escribiendo, o sea, el video, llega más tarde que la voz, sí, o sea, usted está escribiendo, por ejemplo, el f de t, esto que escribió recién con la curva, me apareció hace poquito, entonces, no, no había cachado que estaba escribiendo, porque no veía como, bien, dónde lo estaba haciendo. Perfecto, eh, vamos a ver, creo que la solución puede ser, de poner el, de poner, juntarme con el audio, joint audio, ok, 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 perfecto, quizás ahora, dado que todo sale de la misma, del mismo dispositivo, están, puede funcionar mejor, eh, a ver, ahora voy a dibujar un X, ¿llegó la información al mismo tiempo? Sí, perfecto, perfecto, es el, eh, antes tenía el audio desde el computador, y el video desde el tablet, ahora tengo audio y video desde el tablet, audio y, y, pantalla, eh, en común, desde el tablet, ok, entonces, acá tenemos nuestra parábola, que corresponde, a lo que estamos haciendo en la demostración, ¿ya? Tenemos, no cualquier función, f de t, sino, esta función en particular, la función, que escribí acá, ¿ya? Es una particular función de la variable t, ¿ya? Pero, con los coeficientes que me corresponden un poco a la, a la, a lo que estaba haciendo en la demostración, y lo que sé, lo que sé, la información más que yo sé, que era al comienzo, era que esto es el cuadrado de una norma, ¿ya? O sea, que es mayor o igual que cero, ¿se fijan? Entonces, yo lo que sé es que esto es mayor o igual que cero, o sea, que el mínimo de acá, en realidad, es mayor o igual que cero, ¿ya? Entonces, f aplicado al t mínimo, donde se encuentra el mínimo, es mayor o igual que cero, ¿ya? Y sé que el t, donde se encuentra el mínimo, que sería este, t min, ¿ya? El valor es igual a menos b sobre 2a, que hemos visto que es xy sobre y cuadro. ¿Ok? Entonces, esta información de acá se traduce en mi función x cuadro menos 2, y en vez de t, pongo este valor del mínimo, ¿ya? xy sobre y cuadro por xy más este al cuadrado, xy sobre y cuadro al cuadrado por y cuadro. ¿Ya? Es mayor o igual que cero. ¿Ya? Lo escribí de nuevo, sustituyendo, en vez del valor de t arriba, este valor del mínimo, donde encuentra el mínimo, ¿ya? Que lo puedo encontrar explícitamente. Entonces, acá, esto se traduce, si se fijan, en x cuadro menos 2xy cuadro sobre y cuadro. Y acá se simplifica un poco, ¿ya? Más xy cuadro y acá tenía un y cuadro al cuadrado, ¿ya? Abajo, que se simplifica un poco con el y cuadro. Entonces, me da sobre y cuadro. ¿Ya? Esto es mayor o igual que cero. Y ahora puedo un poco reordenar los términos, ¿ya? Acá puedo cancelar uno de estos. Y me da que x cuadro mayor o igual que xy al cuadrado sobre y cuadro y cuadro. ¿Ya? Poniendo ese término de acá, lo muevo en el otro lado, ¿ya? Y me da esta otra desigualdad que corresponde exactamente a lo que queríamos. ¿Ya? x cuadro y cuadro mayor o igual que xy cuadro. ¿Ok? Entonces, se trataba, digamos, cómo podemos hacer un resumen de la demostración en palabras. Bueno, intento mirar la idea, la única idea, digamos, creativa de la demostración es de mirar x menos ti al cuadrado. ¿Ya? Y ocupar el facto que esto es mayor o igual que cero y traducirlo en la manera más, digamos, inteligente que pueda. ¿Ya? Y para esto ocupo un poco de teoría de cómo se puede minimizar, qué informaciones puedo encontrar para mínimos de parábolas. ¿Ya? Es una, yo tengo un gráfico de una parábola respecto a la variable t y los coeficientes dependen de productos internos y normas. ¿Ya? Y si desarrollo todos los cálculos que me dicen que el mínimo de esta parábola es mayor o igual que cero, obtengo automáticamente que x cuadro por y cuadro mayor o igual que x y al cuadrado y tomando raíces obtengo el enunciado de mi de mi teorema de Cochish-Wartt, de la desigualdad de Cochish-Wartt. ¿Ok? Entonces, acá lo que tenemos es el mínimo está alcanzado en este valor y la condición x menos ti mayor o igual que cero implica la tesis el resultado. ¿Ya? Y esto concluye la demostración del caso 1. ¿Ya? Entonces, se trata de una minimización de un polinomio en dos variables de grado 2 en una coordenada, en una variable. que tiene varias aplicaciones, varias posibilidades de reaplicarlo en otro caso. Esto para el caso real. Digamos que lo importante es el caso real. En el caso complejo, si es que tenía una variable compleja, lo que cambia, ¿Ya? Entonces, pasando al caso 2, la parte que cambia es que el producto interno no es un número real. ¿Ya? Es un número complejo, así que necesito cambiar un poco la estrategia. Y acá, además, no tengo que estos dos términos X, Y, Y, X se condensan en un único término. Puede ser que sale un poco más complicado. Entonces, en vez de hacer como una demostración completamente análoga, pero con más complicaciones debido a que tengo números complejos, que se podría hacer y lo encuentro en el libro, vamos a hacer la otra estrategia que es reducirnos al caso precedente. Porque si tengo un número complejo, X, Y, ¿se acuerdan? Cualquier número complejo se puede escribir, y acá tenemos una parte de repaso, cualquier número complejo, Z más A, Z que es igual a A más I B, lo puedo escribir como R por E a la I teta. ¿Ya? Donde R es el largo de Z, ¿Ya? R sería este largo entre el origen y el punto Z, y teta es el ángulo que forma con el eje real el vector entre el origen y Z, ¿Ya? Este ángulo teta. E a la I teta es donde encuentra el rayo 0Z, donde encuentra la circunferencia de radio 1 y centro 0, que se llama a veces goniométrica, ¿Ya? Entonces eso era un poco el repaso de cómo se pasa desde coordenadas con A y B a coordenadas polares para los números complejos, ¿Ya? Coordenadas que hablan del tamaño de Z y del ángulo que forma con el eje real. ¿Ok? Y entonces podemos escribirlo como R que sería su... Puedes escribirlo de otra manera Z por E a la I teta. ¿Ya? El tamaño de Z por el E a la I teta. ¿Ok? Y esto lo vamos a aplicar para nuestro producto escalar que es un número completo. ¿Ok? Entonces este número complejo lo escribimos como R por E a la I teta. Después auxiliario tomamos E a la I teta. ¿Ya? El número complejo que tiene ángulo opuesto y de norma 1 de tamaño 1. ¿Ok? Y esto nos va a ayudar un poco en la... en el desarrollo y acá por ejemplo tenemos que X tiene el mismo tamaño que alfa X. ¿Ya? Y para demostrar esto puedo mirarlo así. Puedo decir que esto es primero esto está definido como la raíz de X por X por definición y después dado que alfa tiene tamaño 1 ¿Ya? Esto es igual a raíz de alfa al cuadrado X X ¿Ya? Porque simplemente estoy multiplicando por 1 y no me cambia nada. Después puedo ocupar la linealidad ¿Ya? Esto es en vez de escribir el tamaño al cuadrado puedo escribirlo como raíz de alfa por alfa barra esto es la definición del tamaño ¿Ya? Por XX y si se dan cuenta acá déjenme hacer como dos pasos en uno esto es igual a alfa por X producto interno con alfa X ¿Ya? Esto porque para las propiedades de linealidad dos y el ejercicio que me permite digamos que acá tengo que alfa alfa barra por XX es igual a alfa perdón es igual a alfa barra que multiplica alfa X esto por la propiedad dos y por la consecuencia que hemos visto para la linealidad en el segundo término esto es igual a alfa X alfa X ¿Ya? Porque se acuerdan cuando tengo coeficientes que actúan en el segundo en la segunda variable del producto interno salen afuera del producto interno por así decir pero con el conjugado ¿Ya? Entonces tenemos que en el final acá la norma de X o el largo de X es igual a raíz de alfa X alfa X que es el largo de alfa X ¿Ok? Entonces si en mi demostración quiero estudiar el largo de X da lo mismo estudiar el largo de alfa X ¿Ok? ¿Y qué pasa si en vez de poner X pongo alfa X en el producto punto ¿Ya? Entonces ¿Cómo conecto el producto punto con el producto punto o producto interno a veces lo llamo producto punto por deformación profesional Entonces producto interno de alfa X Y es igual lo vamos a demostrar al producto interno de X Y ¿Ya? Y esto de nuevo por linealidad linealidad esto es igual a alfa por el producto interno de X Y ahora el módulo de el módulo complejo y acá tengo un número complejo acá tengo otro número complejo y el producto de módulos de número complejo es igual al módulo del producto ¿Ya? Entonces alfa X Y es igual a módulo de alfa por módulo de X Y pero esto es igual a 1 alfa es igual a 1 así que es igual a X Y por otro lado alfa X Y esto es igual a también alfa por X Y ahora ocupo la elección específica de alfa ¿Ya? Es igual a E a la menos o sea módulo de E a la menos Y teta por E a la Y teta R ¿Ya? ¿Se fijan? Porque acá estaba R a la Y teta y por definición alfa era el opuesto de esto ¿Ya? Y acá se simplifican estos dos valores y tengo el módulo de un número real positivo R que es igual a R Entonces acá tengo que tengo que alfa X Y es igual a X Y también es igual a R ¿Ya? Son dos igualdades que hemos demostrado Estas tres cantidades alfa X Y módulo módulo de X Y simplemente el R son todas cosas iguales Y ahora se trata simplemente de mirar esto cuando cuando yo quiero demostrar que X Y Tengo que X Y es igual a aplicando la segunda igualdad es igual a alfa X Y Y esto acá es un número real así que puedo hacer el racionamiento de antes y obtengo que es menor por por el caso 1 es menor o igual que alfa X por Y y esto es igual a por la otra desigualdad que alfa X es igual a X en norma es X por Y ¿Ya? ¿Ok? Entonces uno se reduce a deber aplicar solo el caso 1 para solo el caso de cuando el producto escalar es un número el producto interno es un número real ¿Ya? Pero digamos la idea para mí la idea más importante de la demostración es el caso de números reales ¿Ya? Y después esto es como una manera de reducir el caso complejo al caso real ¿Ya? Y eso era una de las cosas más importantes de hoy ¿Ya? A ver vamos a hacer este último ejercicio la desigualdad triangular y van a ver que es muy sencilla ¿Ya? La desigualdad triangular lo que me dice es que si tengo dos vectores X Y ya que le puede dibujar acá y después tengo el vector X más Y que sería algún vector acá X más Y que el tamaño de X más Y es más largo que la suma de los tamaños de X y Y ¿Ya? Entonces que si formara este triángulo este lado del triángulo tiene tamaño X este lado tiene tamaño Y y este lado tiene tamaño X más Y ya esto es el dibujo correspondiente al enunciado ¿Ya? Entonces me dice que el tamaño de la suma de dos vectores es menor o igual que la suma de los dos tamaños que corresponde en dibujo en un dibujo que uno se imagina en espacios vectoriales generales no es que lo tiene tan claro pero correspondería a tomar un triángulo con vértices el origen X X más Y y los lados de estos triángulos se les pasa en que la suma de dos lados es más larga que el tercer lado ¿Ya? Entonces eso corresponde un poco a este dibujo pero es una versión más abstrata y más general ¿Ya? Entonces eso lo pongo en paréntesis para que comprendan por qué lo llamamos desigualdad triangular ¿Ya? Porque uno puede interpretarlo con un triángulo ¿Ok? Y para demostrarlo es muy sencillo es como se trata simplemente de desarrollar las cuentas aunque una desigualdad muy importante ¿Ya? Entonces acá esto es igual a X más Y X más Y ¿Ya? Por definición y después la desarrollo ¿Ya? es igual a como antes un poco es igual a X cuadro más X Y más Y X más Y cuadro ¿Ya? Lo mismo que hemos visto en la prueba precedente no entro en los detalles de cómo aplico la linealidad para demostrarlo Y esto si se fijan esto sería A más Y B ¿Cómo puedo A ver Ah no perdón Ahora esto es sería si esto es A más Y B esto es igual a X Y conjugado que es igual a A menos Y B ¿Ya? Entonces el total de esto es 2 A ¿Ya? y 2 A uno puede verificar que es menor o igual que raíz de que dos veces raíz de A cuadro más B cuadro ¿Ya? Porque acá tengo esto sería la raíz de la raíz de ok entonces A más IB más A menos IB es igual a 2 A es igual a 2 raíz de A cuadro ¿Ya? 2 raíz de A cuadro es menor que 2 raíz de a cuadro más otra cosa al cuadrado ¿Ya? Entonces tengo que todo este término de acá es igual a X cuadro es menor o igual ¿Ya? Menor o igual que 2 que X cuadro más 2 tamaño de X ¿Ya? Esto es igual a raíz de a cuadro 2 raíz de a cuadro más de cuadro más y cuadro ¿Ya? Perdón y acá esto es menor o igual por la desigualdad de Cauchy-Schwartz es menor o igual que 2 X Y ¿Ya? Esto es la desigualdad de Cauchy-Schwartz X tamaño módulo de X Y menor o igual que 2 por X por Y Entonces vale esto de abajo lo reescribí simplemente ocupando esta parte de acá Y esto es un cuadrado ya se dan cuenta que A cuadro más B cuadro más 2 AB ¿Ya? Con esto es X al cuadrado ya A es X y B es igual a Y Entonces esto es un cuadrado ya es igual a ocupamos la fórmula de A más B al cuadrado es igual a 4 más D cuadro más 2 AB ¿Ya? Entonces X más Y al cuadrado es menor o igual que esta cantidad que no es otra cosa que X más Y todo al cuadrado Así que tenemos eso sacando la raíz obtengo la desigualdad inicial Permítate obtener la desigualdad inicial ¿Ok? por el paso precedente o no el teorema precedente o digamos acá la cosa principal es a un momento ocupar Koshishwar Entonces ocupamos Koshishwar para la desigualdad triangular que también es un resultado muy importante Y el último resultado importante Bueno acá tenemos un otro resultado donde no es súper crucial pero es muy interesante la noción es que la idea es que si se calcular largos se calcular producto interno ¿Ya? Si se todos los largos de todos los vectores con eso ya puedo calcular también todos los productos internos y esto se llama desigualdades de polarización Por ejemplo en R tengo que el producto interno de XI es un cuarto por este otro producto interno de acá ¿Ya? Por ese otro por el tamaño de X más Y al cuadrado menos el tamaño de X menos Y al cuadrado ¿Ya? Y en el caso complejo un poco más complicado con también la unidad imaginaria que aparece ¿Ya? La raíz de menos 1 ¿Ok? Y acá esto yo lo dejaría como ejercicio ¿Ya? Porque simplemente se trata de escribir en detalle lo que significan estos cuadrados o sea desarrollarlos como arriba ¿Ya? Como X más Y X más Y ¿Ya? Y aplicar linealidad Esto es igual a X más Y al cuadrado Aplico la linealidad desarrollo todo se cancelan varios términos y obtengo el resultado ¿Ya? Entonces es un ejercicio de simplificar fórmulas ocupando las reglas 1 y 2 ¿Ya? Simplemente las reglas 1 y 2 permiten desarrollar y se simplifican términos y me queda el resultado ¿Ya? Entonces necesita su paciencia y es un buen ejercicio para al mismo tiempo encontrar algo lindo un resultado final lindo y ocupar ejercitar su manejo de las reglas del producto interno Y ahora el término que ocupé durante toda la clase ahora damos una definición En general una norma es cualquier función sobre un espacio vectorial que satisface unas propiedades que son que si si la aplico en un vector multiplicado por un escalar el resultado es el módulo del escalar por la norma del vector después satisface la desigualdad triangular propiedad 2 propiedad 3 la el valor de la norma es siempre un número real positivo no negativo y el número es 0 solamente si el vector es igual a 0 son propiedades que si se dan cuenta son buenas para hacer geometría para interpretar esta norma como el tamaño de un vector pero son propiedades para normas generales abstractas y que permiten varios ejemplos y acá solamente acá no nos queda mucho tiempo así que solamente quería decir que si tengo v un espacio con producto interno puedo tomar como hemos hecho hasta ahora x es igual a raíz de xx y uno puede verificar que satisface 1 4 satisface todas esas propiedades y es interesante hacer este ejercicio y creo que es más interesante que ustedes lo desarrollen lo que significan los puntos y que apliquen esto más que yo lo haga para ustedes esto es un primer ejemplo de norma pero también en vez de tomar esta norma que sería si se fijan esto es la raíz de x uno al cuadrado si son números complejos debo tomar el módulo cuadrado más así siguiendo hasta xn al cuadrado en módulo es lo mismo pero también puedo tomar otra potencia p entonces puedo tomar por ejemplo a la potencia 1 entonces para p igual 1 sumar solo los módulos de los elementos y ponerlo después acá sería la raíz número p entonces esto sería la raíz p p puede ser un número entero o no no importa pero puedo tomar las potencias de los módulos a la p y tomar la raíz y esto es uno puede demostrar que satisfacen las propiedades y eso es otra norma y es como interesante que enoplas de números satisfacen estas propiedades tengo unas desigualdades digamos interesantes que descubrir cómo se traduce la desigualdad triangular ¿no? esto es lo más interesante interesante verificar la desigualdad triangular para esta norma en particular otra norma interesante que corresponde de alguna manera cuando tomo el número p acá y hago el límite con p tiende a infinito bueno puedo definirla así directamente sin saber desde dónde sale pero puedo tomar el máximo de toda la componente en módulo ¿ya? el máximo del módulo de toda la componente también satisface todos los axiomas ¿ya? y estos son muy importantes en varias partes de la matemática ¿ya? análisis optimización así siguiente ¿ya? y lo último que quería decir es que x la norma de arriba ¿está? es conectada con la norma de abajo ¿ya? porque es la norma x con p cuando lo elijo es igual a 2 p igual a 2 ¿ok? y se pueden dar cuenta que mientras que la bola unitaria en R2 si por ejemplo miro en R2 ¿qué significa que la norma con p igual a 2 es igual a 1? significa que la raíz de x1 al cuadrado más x2 al cuadrado es igual a 1 ¿ya? y me da un círculo ¿qué significa que la norma 1 es igual a 1? bueno significa que sumo todos los módulos a la potencia 1 y después hago la raíz 1 que no hace nada entonces que es esto x1 en módulo más x2 en módulo es igual a 1 y uno se da cuenta que acá le sale digamos lo que corresponde a la bola unitaria es una especie de cuadrado con acá las coordenadas menos 1 0 1 0 0 1 y 0 menos 1 y que pasa con la norma infinito acá es el máximo de los módulos de las coordenadas es igual a 1 y acá me sale un cuadrado con otra orientación y que pasa por los mismos puntos que antes ¿ya? entonces se van a dar cuenta que las varias normas que uno tiene para otro exponente p son una especie de tienen un comportamiento intermedio entre estos tipos de bolas distintas y es interesante la geometría que que sale bueno veo que quieren que termine y justamente termino miren un poco más de esta de esta el último teorema si quieren pero lo vamos a ver la próxima vez también ya gracias y perdón por la gracias por la paciencia